Bueno, se ha hablado muchísimo que probablemente esta pueda ser una elección bastante reñida, pero el tema ha estado en algunos puntos que se han hecho de la seguridad, de poder garantizarlo, de que efectivamente esto pueda ser de la forma más idónea. Y hay un video que anda circulando desde hacia el izquierdo, donde efectivamente él hace un llamado, por ejemplo, a que los apoderados tengan un rol cuando tengan que revisar los votos. Sabemos que los comandos están especialmente concentrados en eso. Vamos a analizar un poquito esa polémica, esa controversia, y también lo que ha dicho el CERVEL, que ha insistido en garantizar que este es un proceso seguro y vaya en un año de tantas elecciones que hemos tenido, Marilu, que eso se ha demostrado, tempranamente hemos tenido resultados. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Y no solo el CERVEL, también desde el Ministerio del Interior reaccionaron a este video que se ha difundido a través de redes sociales de Sebastián Izquierdo, donde derechamente y sin tapujos llama a hacer trampa a los apoderados de mesa e incluso insiste que ya las formas no importan y por eso entonces insiste en que los apoderados objeten todos y cada uno los votos de Gabriel Boric en una de sus mesas. A tanto ha escalado la polémica que no solo se ha referido el CERVEL, el Ministerio del Interior durante esta mañana, sino que también la propia jefa de campaña de Gabriel Boric va a llegar en pocos minutos más, si es que no está por ahí cerca, a las instalaciones del CERVEL para tratar precisamente este tema. Por este video que se ha difundido a través de redes sociales y que ha generado toda una controversia porque es bastante tajante y bastante llamativo el llamado que hace Sebastián Izquierdo a los apoderados, que sabemos desde ambos comandos están arduamente buscando hasta el último minuto apoderados de mesa que puedan defender los votos, no solo desde la parte de José Antonio Kast, sino también desde Gabriel Boric se ha insistido a través de llamados de redes sociales a buscar apoderados y es por eso que ha llamado entonces la atención este video de Sebastián Izquierdo en donde derechamente llama a hacer trampa. Revisemos parte de este video que circula en redes sociales. Vayan a ser apoderados y más importante que defender los votos de Kast, objetenle todos los votos al Boric y hagan trampa. Vayan a ser apoderados de mesa y objeten todos los votos del Boric. Objete, objeten o no, sean despiadados. No es lo mismo objetar que hacer trampa. Objetar es una facultad de un apoderado cuando considera que el voto pueda tener, ¿cierto?, alguna característica para ser objetado. Ahora, si hay una estrategia de objetarlos todos, por supuesto que eso seguramente no va a prosperar porque a diferencia de lo que alguien pueda pensar, existe una estructura, existen los vocales de mesa, un presidente de mesa, existen, ¿cierto?, las personas que están asesorando las mesas en el momento del conteo de los votos. Por lo tanto, lo más probable es que una estrategia de esas características no prospere en la práctica y uno lamenta si es que hay un llamado manifiesto a hacer trampa. Si esa es la palabra, por supuesto que es el rechazo más absoluto. Tenemos que revisarlo con detalle, digamos, pero obviamente es una cosa absolutamente incorrecta, improcedente, digamos. Estamos siendo bombardeados de este tipo de falsedades, deliberadas en las redes sociales en el último tiempo y que afectan la credibilidad del sistema. Obviamente yo las rechazo con fuerza y en el CERVEL se está revisando la posibilidad de que si está cometiendo alguno de los delitos tipificados en la ley de votación y escrutinio. Rechazo categórico, entonces, no solo por parte del servicio electoral, el encargado de realizar estas elecciones históricas de este domingo, sino que también por parte del gobierno, este video que circula en redes sociales, e insistimos, es tanta lo que ha llamado la atención y la molestia que ha generado, que incluso la jefa de campaña de Gabriel Boric va a llegar hasta el servicio electoral para tratar este tema. Un video que además circula justo en el día en que también los militares, el ejército, comienza a resguardar ya los locales de votación. De hecho, durante esta mañana, personal del ejército, junto al ministro del Interior, llegaron hasta el Instituto Superior de Comercio para revisar medidas de seguridad, para ver que todo se esté gestionando de la mejor manera. Van a ser más de 10.000 los efectivos del ejército destinados a lo largo de todo el país. Algunos de ellos han tenido que cambiar incluso de región para poder cumplir con todos los protocolos que se requieren y con todo el personal que se necesita, sobre todo acá en la región metropolitana, que sabemos es la más grande. De hecho, son más de 6.400 los efectivos acá en la región metropolitana. Trabajo intenso que se realiza hasta ahora en todos los locales, más de 2.800 locales a lo largo del país para poner en marcha las 46.000 mesas que van a estar esperando a los votantes, que según el último padrón alcanza casi los 15 millones. Recordemos que durante las últimas elecciones llegó solo un 47% del padrón electoral y es entonces el llamado intenso que se hace durante esta jornada para que se acuda a votar. Se le preguntaba al ministro durante esta mañana en el rol de los apoderados porque, como decíamos, desde ambos sectores ha iniciado una campaña intensa para buscar a los apoderados y también el ministro confirmaba que se reunió con el CERVEL para evitar los accidentes que ocurrieron en la primera vuelta cuando a las 6 de la tarde algunos locales comenzaron a cerrar, incluso cuando había personas todavía esperando en la fila para poder sufragar. Revisemos las impresiones del ministro. Con el CERVEL efectivamente lo conversamos durante esa jornada del 21 de noviembre, pero también lo hemos conversado en estas semanas de coordinación. Efectivamente las personas que llegan y que están en la fila tienen que tener el derecho preferente a terminar el proceso. Existen labores que están tipificadas como un apoderado de mesa, pero para ello también hay protocolos de comportamiento de cada persona que va a colaborar con la candidatura. Lo que pedimos es mantener siempre la calma, el orden y no dejarse llevar a veces por provocaciones que puedan justamente entorpecer la labor tanto de los vocales de mesa o de los apoderados generales de los colegios. Recordemos algunos puntos que siempre son importantes poner sobre la mesa, que el horario es entre las 8 y las 6, y a las 6 hay todavía personas en la fila tienen que dejarlas poder votar, es su derecho. Han dicho nosotros desde el gobierno, también desde el CERVEL, que se espera un aforo de unas 15 personas por mesa y de 10 personas en el momento del conteo. Usted puede acudir a votar con su carnet vencido desde el 1 de octubre de 2019 o también puede acudir con el pasaporte. Son las mismas mesas, los mismos locales de votación y los mismos vocales. Si es que usted fue asignado en esa tarea, también tiene que reiterarla durante esta jornada en alguno de los 2.800 locales a lo largo del país. Como les decía, autoridades del Ejército y también de carabineros estuvieron revisando uno de los establecimientos durante esta mañana y por supuesto también conversaron con los medios de comunicación, son las impresiones que pasamos a revisar. Más de 11.000 efectivos solo de Ejército y de las Fuerzas Armadas de Orden que van a estar brindando seguridad en 1.018 locales de votación. Según lo que informa el CERVEL, estos están concentrados en 783 locales de votación para el despliegue de las fuerzas. Solo podrán funcionar las sedes, partidos políticos y candidaturas independientes, las que fueron declaradas e informadas a la Jefatura de Fuerza en los plazos correspondientes. La propaganda electoral, como ustedes saben, ya no se permite a partir de las 24 horas del día de ayer. Eso también hay que conocerlo y hay que saberlo y hay que hacerlo cumplir. Como institución también adherimos y apelamos precisamente a que esta actividad se desarrolle en el marco del respeto, que se festeje. Sabemos también que van a haber acciones que son espontáneas para lo cual también está debidamente planificado. Solamente pedimos prudencia, pedimos que se realicen estas acciones sin ningún inconveniente, porque la idea es, por una parte, también que se desarrolle bien, pero que también no se produzcan situaciones que son complejas y que en algunos actos también han derivado situaciones que no son deseadas. Diversas autoridades, incluso desde el mismo Palacio de la Moneda, hacen la invitación entonces a participar de estas elecciones el domingo, recordar también las medidas de resguardo sanitario, porque la pandemia sigue en nuestro país y por supuesto invitarlos también a seguir toda la cobertura que va a tener Chilevisión y CNN Chile durante esa jornada. Sí, y hacerlo con confianza, un voto informado, hay una transparencia y años podríamos decir de un sistema que ha funcionado, así que lo importante es ir a votar, prepararse, porque calor, eso es seguro que vamos a tener en gran parte del país. Gracias Marilu. Gracias María.